Lista y peligrosa Se gana tu confianza, no te digas lo exagera Cuando menos te lo piensas lo usa en tu contra Y ni te lo espera No hablo de una persona, pero hablo de ella Esa que se balancea y tiene una venta Está en un pedestal, luce bien y sin malicia Mientras le sigas el juego, ella hasta te ayuda y te beneficia Tiene cerrado los ojos y parece una delicia Pero es porque tiene venta que no puede ver, por eso es muy ficticia No hablo de algún humano, pero hablo de aquella Es mi yo no me defiendo fácil, me atropella Sabe como involucrarte en todo lo que te metas Pues no tiene corazón, no tiene cuerpo y alma, es una silueta Que si tienes buen dinero, así se quita la venta Pierde fácil su balance cuando el verde habla y sigue flaquea Yo hablo de una mujer más corrupción provincial Y te diré de quién hablo Se llama justicia Se armó la rumba en México Kevin Figueroa No es justicia Pagan juntos por pecadores El peligro es peligrosa Tiene venta, tiene venta, tiene venta y es difícil Una vez que ya te tienen sus ganas No te sueltas, no te sueltas No te sueltas y acaricias El peligro es peligrosa Tiene venta y es difícil Dicen que quien no tiene padre y no Ningún cura lo bautiza El peligro es peligrosa Tiene venta y es difícil Parece justicia Parece justa, parece imparcial Pero tiene su malicia Dieciocho años preso Veinticinco años preso Treinta años preso Siento inocente Porque no tenía la mejor representación legal No había de los verdes Así es esto, mi gente Ella está llena de espinas Es sumamente hermosa De regadas a moladas Es muy lista y peligrosa Tiene ventas y balanza Y aparenta ser hermosa De regadas a moladas Es muy lista y peligrosa Cuídate de caer en sus manos Porque es muy maliciosa De regadas a moladas Es muy lista y peligrosa Se ve sensible en el pedestal Pero es muy poderosa La controlan dos o tres Pero le llaman justicia Mírala bien como es Pero le llaman justicia Puede fallar muchas veces Pero le llaman justicia Más que hay grandes intereses Pero le llaman justicia Es lista, soberbia y desigual Pero le llaman justicia Y peca a veces de ser un parcial Pero le llaman justicia Ella es lista y peligrosa Pero le llaman justicia Lista y peligrosa Del hijo de Jesús Dedicada a un amigo Que no tuvo justicia Libertad A todos Pero le llaman justicia Ajusticia